¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Bravo! Esto es alegría, esto es entretención, esto es sabores que cocinamos hoy y tuvimos un gran actor reconocido, 25 años de trayectoria, fue un sapo de la CNI en los 80 y hoy es Henry en Pitucas y Lucas, estuvo con nosotros Otimio Castro. Muy bien y además nos visitó nuestra gran amiga, amiga de la casa, la gran Alejandra Ferrer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias por venir, Alejandra! Y también tuvimos una rica receta. ¿Qué receta? La pascualina, está hermosa. A veces que usted ve la masa y no sabe qué otra cosa echarle, nosotros le pusimos pollo y canicama. Señor director, en este momento ponga la receta en pantalla. Hasta conmigo. ¿Qué mejor? Tarta de pollo y canicama. Una masa de pascualina, una pechuga de pollo, un paquete de canicama, un tomate, ralladura de limón y jengibre para estos sabores caseros. ¿Por qué no caseros? Porque siempre está en su producto a veces en la casa. Un cebollín, un trozo de queso gruyere, aceite de oliva, cilantro, sal, pimienta y dos huevos. Todo eso es necesario, ¿no es así? Así es, Alvarito. Y te quedó deliciosa. Y como puede ver en su pantalla, señora, tiene que hacerla también usted en su casita. Recuerde que todas estas recetas las encuentra solamente acá en Sabores que cocinamos hoy, todos los días por las pantallas de... ¡Sobre la calidad!